Y saltándonos, ¿qué pasó en la competencia del 2021? Hoy compite Jenny representando a la marca de Vegas Café. Quiero que vean todas las personas que están atentas a una sola persona. La puedo resumir en la palabra estrés. Tengo mucho estrés, mucha locura, mucho va y viene. Vivimos la competencia, pues yo creo que a metros de Jenny hizo sus dos presentaciones, las cuales estuvieron excelentes. Obtuve primer lugar en la competencia mexicana de baristas. Este proceso el 11 de septiembre del 2021 en la Ciudad de México. Cuando dicen, no, campeona Jenny, o sea, todos gritamos, nos levantamos. Yo me acuerdo que mi matraca salió volando. Y es una vibra bien bonita. Ustedes ven un trofeo que está en el Espresso Lab, pero ese trofeo no solo es una premia, es un esfuerzo de lo que acaba de decir Rueva, 11 años. Fue una sensación como de muchísima emoción, pero también como por fin ya tengo lo que quería. Y ahora que sigue, ¿no? Yo me acuerdo que estaba sosteniendo el trofeo y decía, ¿y ahora que sigue, no? Tenemos una campeona nacional y es tan pequeña. Hoy es 22 de julio y faltan 67 días para la competencia. Ya me siento mucho más nerviosa. Ahorita ya estamos como en ese punto en el que ya todo lo que se va a presentar ya se tuvo que haber como estructurado. Yo nunca me consideré una persona competitiva. Nunca, o sea, ni de niña. Nunca fui como tan competitiva. Y cuando empecé en las competencias de café me di cuenta que sí era muy competitiva, que sí me gustan las competencias y me gusta estar en el escenario. Muy bien. Hay algo que el café y los seres humanos tenemos en común. Somos vida a través de millones de microorganismos. Bueno, de hecho, la Work Coffee Events maneja varias disciplinas. Una de esas es la de baristas, que es en la que yo voy a participar. Básicamente se trata de que en 15 minutos hagas una presentación de tres bebidas a un panel de cuatro jueces. Es decir, 12 bebidas en 15 minutos. ¿Estás listo a casa? Como de Carlos Cobar. ¿Estás listo a casa? ¡Tiempo! Esto tiene que ser complementado con un speech, que este diálogo tiene que ver con la información del café que estás sirviendo o la propuesta que estás llevando. Competir es una forma de medirte contra el resto y ver tu nivel con respecto a los mejores en el mundo. Competir significa prepararse y esta preparación conlleva un compromiso y una dedicación muy especial. Especialmente si lo que quieres es sobresalir sobre el resto y demostrarte a ti mismo que eres un barista de excelencia. Los tres sets son espreso, bebida con leche y bebida de diseño. Cada barista va a decidir, aunque sean los mismos sets en los que tienen que presentar, cada barista lleva su café y su receta. Como decía, este año que viví con ella, me involucré un poquito más y vi que realmente es un esfuerzo descomunal el que tienen que hacer para poder lograr estar ahí. Parte de mi equipo, el principal, pues es Emérico. Ha sido quien me ha apoyado desde el día uno. Pues es la primera vez que voy a ir a uno como, se podría decir, como participante o parte del equipo. Pues he ido a varios campeonatos mundiales, pero pues no es lo mismo ir de espectador a participante. Obviamente también su familia, Gabriel, la señora Amparo, el ingeniero Emérico, que también han apoyado muchísimo este proyecto y de verdad estoy súper agradecida con ellos. Pues es un tema de mucho crecimiento y de reciprocidad también al consumidor de nosotros, porque qué compromiso tenemos nosotros como Degas Café de traerle a la gente que viene. Cada vez crecer más nosotros mismos también. O sea, Degas Café crece, Jenny crece y ganamos todos. A mis chicas de Degas, a Karim y a Sofi, que son las que han estado conmigo durante este proceso, que son las que me ayudan a tener todo esto listo, que si me hace falta algo de compras o hacer X ingredientes para la vida y diseño, pues ellas me están echando la mano. Hay que calibrar, hay que perfilar el café, probarlo todos los días y al final, si tú pruebas solo, si tú perfilas solo, o sea, es como si estuvieras, no, a ciegas, porque siempre ocupas a alguien más que te ayude a tener un punto intermedio. Al final del día, cuando estamos lavando los trastes, que ya está saturado de probar café, saturado de tomar el tiempo, saturado de ver la rutina, saturado de todo el entrenamiento, pues ponemos música, siempre ponemos música. Tengo que decirte que te amo. Te amo. ¿Quién? A Uriel, que es el tostador de mi café, que la verdad se ha estado borrifando y ha sido muy paciente porque hemos estado pues trabajando mucho con el tueste del café, entonces probar y probar y probar y muevele aquí, muevele allá, bueno, él es el que al final toma las decisiones según lo que yo estoy pidiendo en Expresso. Mi nombre es Uriel Oropesa, soy tostador de pólvora fábrica de cafés especiales y el actual campeón de tostado 2021. Honestamente, soy de la idea de que cuando tuestas hay que ser intencionado, ya la idea de que solo hay un solo tueste, ya está un poquito rezagada. A mí me gusta tostar pensando en que la persona que va a ocupar el café lo va a preparar en Expresso o lo va a preparar en cafeteras de goteo. El Expresso es una bebida corta de 30 segundos máximo y la idea es que el café tenga la suficiente solubilidad para que en ese tiempo tan corto el Expresso sepa dulce o esté balanceado. Se balancee la acidez, la dulzura, la amargura incluso, para hacer de esa bebida tan concentrada algo agradable. Adán se ha unido mucho al equipo porque él también va con este camino hacia la mundial y la verdad es que me ha ayudado bastante estar con él porque, una, estamos viviendo el mismo proceso. Son diferentes competencias y ahí nos vamos apoyando, echando la mano en lo que se pueda. El café significa necedad, necedad de compartir, necedad de seguir aprendiendo y necedad de seguir creciendo con más personas que se unen al café de especialidad. Creo que es esta terquedad infinita que no sé a dónde nos va a llevar, pero sin duda a encontrar esa taza de café que nos haga decir, wow, la vida es increíble. Y pues, por supuesto, mi familia, ¿no? Que son los que me alientan día con día. Yo creo que no hay personas más orgullosas de mí que mi familia. ¡Nos vamos a Australia! Ay, no sé qué decir, pues muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. A todos. Ahora, para este proceso de la mundial, se ha unido alguien más, que es mi coach, Federico Bolaños. Él es la persona que me está entrenando, él es de El Salvador. Entrenar un barista bajo mi sistema de entrenamiento conlleva cinco pasos. El primero es la selección del café. El segundo es el desarrollo de un concepto. El tercero es la creación y estructuración de una rutina. El cuarto es el desarrollo del diálogo y la bebida original. Y el quinto es la práctica en sí, la supervisión de la práctica de toda la rutina ya creada, de toda la presentación creada. Esos son los cinco pasos generales de lo que involucra el sistema de entrenamiento. Es una persona muy capaz en todo lo que hace, tiene demasiado conocimiento en competencias mundiales. Y se encafee ni se diga también. Es un gran amante del café. Y pues su currículum habla por él mismo. ¿Me entiendes? Sí. No te va a restar punto ni nada. Tú lo sabes muy bien. Pero ese es el factor más guau si lo logramos hacer funcionar. Yo considero que una de las principales cualidades es la humildad. Cuando un barista es humilde, es un barista que está dispuesto a aprender. Y está abierto a aprender. Que cree que todo lo sabe, pues rápidamente se equivoca. Está comprometida en seguir aprendiendo, en seguir mejorando, en cuidar los detalles. Y eso es algo que se respira en su preparación. Los baristas y en general las personas, pues siempre tienen que ser muy abiertos. Estar dispuestos a contestar cuando alguien se acerca y siempre tener como esa disposición. Entonces por eso un café molido, por ejemplo, va haciéndose más plano en sabor. La siguiente cualidad importante es tener un buen corazón. Tener buenos sentimientos. Creo yo que está en el centro de un verdadero campeón. Y la tercera cualidad, yo diría que es pasión. Si tú tienes pasión por lo que haces, tu profesión se te hace más fácil dedicarte y esforzarte más que los demás. Entonces la pasión es el ingrediente final y clave. La mayoría de las personas que la conocemos vamos a coincidir en esto. Que es una persona súper apasionada, que tiene amor sobre el café, que le gusta compartir sus conocimientos. Te animan a querer tú lograr hacer lo mismo que ella está haciendo en un futuro. Ella me hace ver que se puede, que lo tienes aquí, que no importa de dónde vengas, que lo puedes lograr. Sumarme a este proyecto me gustó desde el momento en que vi en ella las tres cualidades que les mencioné. Es una persona humilde, de buen corazón y apasionada. Entonces para mí es una fuente de inspiración porque yo digo, si no gano este año, pues está el siguiente año. Y qué padre porque voy a tener ese proceso y hasta no intentarlo o tener el resultado que quiero, pues es que voy a retirarme de las competencias.